Buenas noches, siempre es posible cambiar, siempre, siempre será posible el cambio. Piensa a cuantas personas estás dañando con tus malas actitudes, con tus malas acciones que te llevan, digamos, a la nada. Entonces, cuando empiezas a pensar en todas las personas a las cuales estás dañando, estás lastimando y que te estás lastimando a ti mismo y que te estás quedando solo, ahí empezarás a cambiar, ¿sí? No estás solo en el mundo, hay mucha gente, hay muchas personas, hay situaciones que se van dando en las cuales tus malas actitudes hacen que se empeore todo, ¿sí? Entonces debes pensar en que es posible cambiar, es posible entrar en otra personalidad, ser una persona diferente, una persona productiva que ayude a los otros, que le tienda la mano a las personas que necesiten, que se te hablan del corazón por la gente pobre. Es posible el cambio. Pero si te burlas de todo, si te estás burlando de todo, caerás como en un pozo profundo en el cual no podrás salir. Entonces, siempre es bueno escuchar a las personas que saben más que vos y que te quieren ayudar. Entonces, cuando cambias, verdaderamente le agradeces a esas personas que te ayudaron, ¿sí? Y de pronto que en este mundo haya alguien que te diga, mira, tenés que cambiar, deberás hacerlo mejor. Esa persona, aunque sea una entre tanta gente, ¿sí? Esa persona es valiosa y te está haciendo sentir alguien importante, ¿sí? Por la cual vale la pena vivir por gente así, ¿sí? Ahora la gente mala, la gente dañina, la gente que quizás te diga, no, no, no le hagas caso, no, a este loco, a esta loca, no le hagas caso. Esa gente no sirve, para nada sirve. Es gente que te va a llevar, digamos, por un mal camino y que tendrá un mal desenlace. Si vas caminando y te topas con una piedra, te vas a caer. Sabrás que en el camino habrá otra piedra parecida y que tendrás que correrte a un lado, a un lado del camino, tendrás que correrte para no tropezar nuevamente, ¿sí? El ser humano es el único animal que tropieza dos o mil veces o un millón de veces con la misma piedra, ¿sí? Si tú sacas a pasear un perro y entra en un lugar donde hay otros perros, quizás lo ataquen y lo mueran. Al segundo paseo el animal se va a dar cuenta de que es peligroso ese lugar y no va a pasar por ahí. Va a tratar de evitar, te va a tirar de la correa o de la cadena o lo que lo estés usando para no pasar por ese lugar. Con el ser humano no pasa lo mismo. El ser humano cae y recae en lo mismo, ¿sí? A veces es necesario que se golpee contra una pared para darse cuenta que la pared es dura y que él no la podrá atravesar y que ahí está su límite. Entonces hay que cambiar, hay que mejorar como ser humano, ¿sí? Seguramente haya cuestiones psicológicas que yo no te pueda explicar en este video porque no las sé. Pero es posible el cambio, es posible mejorar, es posible ser otra persona diferente, llenarse de nobleza, llenar de nobleza el corazón y de amor al prójimo, ¿sí? Es posible eso. Hacerlo con fe y con amor, ¿sí? Creyendo en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, en las personas que no creen hay que respetarlas, obviamente. Pero bueno, yo creo, ¿sí? Hacerlo con respeto porque hay mucha gente que nos necesita, ¿sí? Y hay que ablandarse, no hay que ser una persona dura, ¿sí? Hay que ablandarse, hay que ablandar el corazón, ¿sí? Porque hay mucha gente en el mundo y uno no está solo. Y las malas actitudes siempre acabarán dañando a las demás personas y sobre todo, sobre todo a uno mismo. Así que es posible el cambio y es posible ser mejor persona, ¿sí? Siempre todo lo hablo desde la experiencia personal, ¿sí? Quédate con las buenas personas. A veces es preferible ser pobre pero ser honrado que ser rico, ¿sí? A ser una persona deshonrosa. Un abrazo grande a todos y los quiero mucho a todos. Les envío un abrazo.